El año deportivo, 18 de junio de 2018, 6 y 1 el nombre de LeBron Games sigue dando pie aún miles de rumores y especulaciones en torno a su futuro, y más después de que saliera la noticia de que Kauji Leonard quiere abandonar a los San Antonio Spurs abriendo la posibilidad de unirse al alero de Akron en algún equipo. Los Ángeles Lakers son uno de los equipos que más suenan para adquirir a ambos jugadores, aunque para ello tengan que deshacerse de algunos de sus activos más valiosos y con más proyección. En caso de que LeBron James aceptara su opción de jugador de 35,6 millones de dólares para la temporada 2018-19, Chris B. Jainez de ESPN informa que los Lakers utilizarían Alonso Ball como moneda de cambio para intentar fichar al alero de los Cleveland Cavaliers. El joven base de 20 años se ha mostrado un tanto irregular en su primera temporada en la NBA, sobre todo a la hora de tirar 36% en tiros de campo y 30,5% en triples, y de dirigir el juego de su equipo, 2,6% pérdidas por partido. Sin embargo, no se puede decir que su temporada haya sido mala con 10,2 puntos, 6,9 rebotes y 7,2 asistencias por noche. La hipotética llegada de King James a Los Ángeles le restaría importancia a Alonso Ball para ser el generador de juego del equipo, un rol que se podría asumir en un equipo como los Cavs. Coincidiendo con LeBron, tendría que adaptarse al papel de un jugador más de recibir y tirar, algo que viendo sus porcentajes no es lo mejor para él.